Wondery esto dice Pongan cena hasta la madre porque pa' luego Hoy es tarde, no quiero que nadie falte ni que la bolsa me la rechacen Y eso es pa' mi compa amigo, con botellas te le brindo Para que entren en ambiente parientes también amigos Uno y uno me dan dos y dos me dan cuatro A la escuela de la vida fui alumno, fui graduado Y aprendí lo necesario para dominar al barrio Y lo que no supe de chico o de grande fui enseñando No tengo el corno de chivo, el que lo tiene es el primo Y si un día se me ofrece cuenta conmigo me dijo Igual le digo lo mismo, incluso con mi oficio Por si un hueso me acelera yo en caliente se la aplico Y a veces tras del volante recorriendo carretera Navegando las aguas por cima de la marea Pa' aterrizar avioneta, tengo una pista secreta El petirrojo es mi clave y mi nombre se respeta Y ahí le va compa amigo, a seguir pisteando viejón ¡Gracias! ¡Gracias!